¡Hola belleza! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y querían una lecturita para Cristian Barra y su pareja ya que alegadamente la chica está recibiendo hate y vamos a ver ¿Qué voy a recordar a mis amores? Que mis lecturas son todas divinamente guiadas, todo bajo la ley del universo todo lo dicho y mencionado es para su entretenimiento solamente y es todo alegadamente y presuntamente se me olvidó la palabra presuntamente, quiero recordarles que siempre se les provee la nota legal al principio de todos los videos en inglés y en español para quienes quieren leerla y nada, vamos a comenzar espero que todos estén fabulosos en el día de hoy, el viernes de hoy mi madre, espérate, ese es mi pelo de la peluca nada, tenemos aquí la luna tenemos aquí el 6 de rosas tenemos aquí el 8 de espadas al reverso tenemos aquí el productor la villana al reverso el 3 de huesos el 5 de espada el 7 de rosa la mansión tenemos aquí Pisces, tenemos aquí Cáncer, Escorpio Capricornio, Libra, Géminis, Acuario mira, yo no entiendo, hay drama en la energía de su relación no por ellos dos alegadamente y presuntamente pero es por otras personas ahora, aquí vemos personas que están alegadamente tomando el tiempo para tirarle hate a ambos porque dicen que ellos quieren ser el nuevo Carlos Parra y el nuevo Lilian Griego alegadamente esto es lo que las personas que están tirando hate insinúan y siento que es algo muy tonto alegadamente ven a la chica como si fuera una impostora dicen, tú eres la villana, te crees esto, te crees lo otro y alegadamente la chica literalmente está haciendo nada está solamente existiendo aquí veo que veo muchos la está tomando de sorpresa porque veo muchos comentarios negativos alegadamente también veo que presuntamente le envían como mensajes feos a sus DMs y como les dije a ustedes en el pasado que esto iba a pasar si ustedes ven la lectura de Cristian Parra la hace muchos meses atrás yo se los dije a ustedes y está pasando otra vez otra lectura completa en el cual les comenté que iba a tener a una persona le describí la persona y también les dije que iba a recibir cierta negatividad debido a que mucha gente pues le gusta odiar a la gente lamentablemente veo aquí que para bajar el hate van a tener que eliminar los comentarios van a tener que cerrarlos porque no va a parar esto causa que alegadamente y presuntamente ellos decidan no postear mucho ya que en vez de recibirlo con los brazos abiertos con amor cariño muchas no todas muchas de las personas lo recibieron con mucho hate y estrés y negatividad que no era necesario aquí vemos que alegadamente pues la chica es preciosa pero mucha gente le molesta eso y como que la están comparando y siento que es tan tan falta de respeto porque alegadamente ella hace a Christian feliz presuntamente ella lo hace feliz presuntamente hay posibilidad de compromiso en un futuro y en un futuro puede que haya boda si no está escrito en piedra hay planes ok porque los planes aunque no se lleven a cabo debido a lo que sea si existen ok ellos están aparentemente bien enamorados él está enamorado de ella ella está enamorada de él presuntamente van a ir de viaje siento que ellos pensaban en un momento postear pero quizás no lo hagan debido al recibimiento que han tenido presuntamente siento que alegadamente hay gente que le está como reportando la página a ella y lamentablemente pueden que como que le bloqueen algo pero luego la recupera este presuntamente mucha gente alegadamente dice ay que ella se ve como en puerto rico le decimos empachosa pero significa una persona como que prepotente o alegadamente una persona este que se cree que todo lo merece me entiende eso es lo que significa esa palabra empachosa para nosotros los puertorriqueños y alegadamente esa es la percepción que la gente dice que ella es pero lamentablemente la gente no la conoce no entiendo que viene para Christian Parra y esta chica en el futuro mira aquí yo veo una conexión muy buena veo que por ahora las energías se ven muy positivas veo que son personas que se llevan bien como luz porque sabes que no solamente tienes que gustarte a la persona tienes que ser también como si fuera una amistad tienes que llevarte bien y veo aquí que alegadamente y presuntamente esto se lleva muy muy bien y es una chica con su profesión una chica muy inteligente una chica llena de talento y veo muchas cosas buenas para ella en el sentido de la carrera no porque está con él pero por sus propios méritos también aquí veo alegadamente que él sigue batallando presuntamente pues todo lo que ha pasado obviamente hay gente que presuntamente acusa y siento que está muy mal ¿verdad? pero dice que esta chica le da fuerza a él para seguir también esta chica presuntamente no solamente es una cara bonita presuntamente y alegadamente es una chica no solamente bonita pero también lo ayuda lo aconseja lo escucha le da buenos consejos otra vez te lo repito lo escucha de la compañía y alegadamente eso es una de las cosas que él quiere más de ella y le gusta más de ella que alegadamente lo escucha no lo juzga y siempre está ahí dándole fuerza y si ustedes vieron otra vez la lectura que yo hice anteriormente que sé que hace mucho tiempo y yo voy a tratar de buscarla si no la encuentro ustedes búsquenla en la lista de celebridades pero si quieren ¿verdad? veo que es una chica que le ayuda mucho si la gente te da el trabajo de conocerla alegadamente es una chica muy cariñosa una mujer ¿verdad? yo veo a él veo la generación de él éxitos yo veo mientras ellos estén juntos ¿verdad? y reciba este apoyo de esta persona lo veo una persona con mucho éxito alegadamente lo veo cantando poco a poquito siempre lo dije y lo voy a repetir hay una canción que es una de las dos cosas que ellos él y su hermano hicieron y nunca la pudieron publicar pero lamentable suceso o presuntamente él la creó a honor a su hermano y siempre se lo digo y se lo diré y lo voy a repetir todavía está esa canción que algún día vendrá aquí veo que la gente alegadamente está proyectando sus inseguridades y sus pensamientos hacia estas personas porque es que yo no lo entiendo qué es lo que están haciendo por qué lo están haciendo porque veo que muchas veces la gente me decía ay que no ha vuelto a las redes sociales y vuelve a las redes sociales y lo empiezan a molestar yo se los digo a ustedes yo se los digo a ustedes que es lo que iba a pasar presuntamente la gente dice ay que esta chica es una una interesada que esto no va a durar alegadamente no es cierto se lleva muy bien es una chica buena aparentemente al momento de ahora tiene mucho amor hacia él eventualmente puede que ellos dos se casen que ellos dos no solamente se casen pero pueden que si los planes siguen como están presuntamente alegadamente pueden que tengan hasta una hija o hijos ¿verdad? pueden ser gemelitos también aparentemente dice y presuntamente dice que no es el final entre ellos dos que la gente que dice que si no es cierto inclusive hay momentos difíciles hay momentos más buenos y obviamente eso es parte de ser una relación pero aquí veo mucho amor y mucho cariño entre los dos y si de verdad se quieren y de verdad quieren que esos planes que ellos alegadamente han hablado entre ellos dos se lleguen a cierto punto este siento que si siguen en la misma energía lo lograrán hay cosas que van a cambiar alegadamente que no va a ser todo grabado alegadamente que no va a ser todo puesto en las redes sociales ya que hay un cierta energía de rechazo hacia ella y cosas negativas que están pasando que alegadamente él no quiere ponerla a ella expuesta a ella y él tampoco alegadamente ellos quieren volver pero mucha gente lo va a hacer imposible y si quieres que es ahora deja que pasen algunos meses vas a ver hay mucho amor si hay mucho amor pero también está lo otro la envidia gente rara yo no sé cómo ni explicarlo porque en verdad las cartas me enseñan que no hay sentido de por qué esta energía hacia ellos si yo veo que ellos dos se van a llevar muy bien veo más oportunidades para ella hay como un concurso alegadamente que ella puede participar aquí veo que él está ahí con ella compartiendo veo aquí que alegadamente él sufre como de un tipo de ansiedad pero ella lo nota y ella lo calma aquí alegadamente presuntamente hay gente que dice ay él la va a rechazar él la va a dejar y dice que no es cierto no, no es cierto no la va a dejar nada aquí veo que se quiere mucho yo veo más que positividad no puedo decirte más nada porque no lo hay aquí alegadamente sale una persona que dice que él te está mintiendo pero al momento que esta persona alegadamente sale con ese disparate la toman con su mentira y ya y la ignoran porque hay mucha gente que yo no entiendo yo no lo entiendo hay gente que dice que esto no va a durar pero se van a sorprender cuando ellos dos lleguen a un compromiso más serio como te digo hay planes para eso lamentablemente hay mucha gente que piensa que lo están haciendo por vista alegadamente piensa que lo están haciendo porque quieren tomar el lugar de Carlos y Lilian y lamentablemente eso no es cierto obviamente pero este presuntamente la gente está diciendo eso o esas las energías que alguna gente tiene pero veo aquí inseguridades en la energía de la chica debido a todo este hit pero aquí veo que hay posibilidades de energías de compromiso hasta llegar más allá de compromiso y veo aquí que con esta chica posiblemente si todo sigue igual puede que haya un embarazo al igual y veo que es el paraíso para él y veo que va a estar muy feliz con ella si todo sigue como está ahora obviamente las energías se leen de vez en cuando bastante menudo para verificar y acertar que las lecturas sigan en la misma que las energías sigan en el mismo camino obviamente y pero aquí veo mucho chisme alegadamente con ella y otros chicos la gente quiere meter chisme quiere molestar pero alegadamente y presuntamente los comentarios se van a limitar ellos no van a compartir tanto como lo que pudieran debido a este hate que sale de la nada pero ya pero veo aquí que a pesar de eso tiene mucho amor de la gente de otra gente mucho apoyo feliz de verlo pero siento que hay mucha gente hablando de más que no deberían estar hablando porque hay que respetar si respetas a Carlos tienes que respetar a su hermano también ¿me entiendes? pero nada nada ha sido de otro mundo veo éxito veo cosas buenas para él veo que es una relación saludable el momento se ve saludable presuntamente y es algo que se ve muy bonito ¿verdad? esperemos que se mantenga así esperemos que no se dañe esperemos que nada nada malo ¿verdad? porque se ven muy bonitos juntos energéticamente y si las cosas siguen así bueno pues llegarán hasta lejos esta él y esta chica nada vamos a terminar aquí tenemos aquí el planeta el planeta significa la situación de la lectura y tenemos la luna dice te mantienes con las posiciones materiales emociones cambio de humor intuición deseos subconscientes deseos del corazón y empatía vamos ahora con el zodíaco representa la área emocional de la lectura tenemos a Libra Libra nos dice que busca el balance mirando las dos lados de la moneda complaciendo las personas forzando paz en un escenario estresante y sumiso o sumisa porque pues no tiene género la palabra vamos a terminar con la casa la casa 1 las casas representan la área de vida de la lectura tenemos la casa 1 para ello y dice representa tu vida personal tus propiedades tus posesiones físicas como te ves piensas o deseas también te advierte de mala suerte como te dije puede ser ese tipo de chismes que presuntamente alegadamente sale pero es algo que se arregla rápido no es algo tan negativo pero alegadamente en la relación si las energías siguen intactas y todo sale como se planea que es lo que ellos alegadamente están haciendo se ven muy buenas y solamente echarle bendiciones buena suerte y crecimiento porque pues ya han sufrido bastante ¿verdad? nada este es el final de esta lectura espero que les haya gustado quiero invitarles a mi gente que me sigan en otras plataformas como lo es TikTok Twitch Instagram Facebook Spotify y nada si quieres una lectura personal también la ofrezco puedes verificar todos los links en la descripción de cada video también puedes verificarlo aquí en la biografía nada muchas bendiciones y los quiero ¡Gracias!